¡Ay, guanagoso! Aquí Guantirre comentando si acabo de perder la fotografía, ¿vale? Bueno, soy Gonzalo de los videos Prey y estoy jugando a la... I wanna be my lover... Na, 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 no sé la canción... I wanna be the guy... No, no significa yo quiero ser el gay, significa yo quiero ser el chico. Bien, voy a hacer un resumen... Faltar, disparar, suicidarse... Bien, va todo guay. Bueno, el juego consiste en pensar, vale, ¿por qué he estado yo haciendo? Pues he estado media hora a verlo... Así... Tal que... Bueno, me han matado más de alguna vez... No voy a matar, me lo voy a poner después del tiempo. Uy, casi me maté, pero no. Y aquí estoy yo, eh... Te estoy recomendando... Y me estoy sacando la moda... Porque soy un crack, ¿sabes? Y aquí viene el momento épico. El momento épico cuando digo... Bien, me he pasado la misma fase, pero... Eh, no, 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 tío, no, no, tío, 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 tío... Y me vuelvo. Bien, así unas ocho veces hasta que me da... Por pensar que... Eh, tío... Y pero aquí arriba de mi mano... Sí... Hay un... Puto... Bosque... Y estoy intentando pasarme el bosque. Cosa que no consigo. Cosa que vais a ver vosotros. Cosa que... Me estoy cagando en su puta madre. Porque siempre me mata. Sí, ¿para qué me tiras de la parte? Sí me da sed. Lo que no me sé es lo siguiente. Joder. 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 No. Joder. Coño. Claro. Bueno. ¿Qué? Aquí te sale otro. Aquí. Me cago en mi puta madre. Me cago en mi... Bueno. Voy a quedar. No, no. Claro, ¿se puede guardar? Sí. ¿Lo guardas? No. ¿Por qué? Porque eso es gilipollas. Y me matan otra vez. Cómo no. Game Over. No. ¿Dónde voy? Uy. Soy un puto manco. Soy un puto manco. Soy un puto manco. Soy un puto manco. Joder. Joder. A ver dónde estoy abajo. Y otra vez. Me matan. Dios, coño. Ay. Bueno. Me doy dos muertes. Me tengo un puto madre. Dos muertes más, claro. Si me muertes más, me matan yo consigo. lo dejo para siempre y me... es que, no, para siempre no creo. Pobreísimo. ¿Por qué puedo ver Gonzalo? Pues porque estoy estudiando, ¿sabes? Y si estudio, no me he comunicado en todo. Me diréis, ay Gonzalo, ¿por qué no me disparas a las cerezas? Pues digo, pues porque no le hacen nada, o sea, dispararé solamente para guardar. No, no sé, no, no. ¿Y esa es la parte guapa? Venga, vamos. Vamos equipo. Pues aquí, pues, 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 en verdad me la he jugado porque... Pesado, tío. Que no, coño. Me la he jugado, ¿por qué me la he jugado? Pues muy fácil. Yo no sabía que esa nube iba a coger. Así que venga, vamos para abajo, vamos para abajo, vamos, coño. Como tenía que empezar de nuevo... En serio, como tenía que empezar de nuevo... Es que me la he jugado de puta. Me cago en... Coño ya, joder. 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 Ah, paso. Me voy a hacer una paja. Venga, adiós. Me cago en el otro lado. Aplausos. Me cago en. Gracias por ver el video